Como lo dijimos, vamos a conversar ahora con César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. Muy buenos días. Olfo, gracias por la invitación. Bueno, de la refinería, la nueva refinería de Talara, que está, digamos, por un costo, por lo menos esto... 6.500. 6.500 millones de dólares, y usted nos desmentirá si es necesario, que en un principio costaba 1.350 millones de dólares en promedio. Eso fue el primer pronóstico que hizo el consultor de ese tiempo. ¿Gobierno de Ollanta? No, gobierno de Alan García. Ah, Alan García. Yo era presidente de Petro Perú cuando se lanzó esa cifra del consultor Arthur Delittle, que ahora le está proponiendo las reformas, ¿no? ¿En el gobierno de Alan García es que se hace todo, digamos? No, o sea, ahí se define un esquema, se licita en... estamos hablando en 2006. Yo estoy en Petro Perú de 2006 a 2008, se licita en 2010 y yo no estoy en Petro Perú. La empresa que gana, gana hacer ingeniería con derecho a construcción si es que las cifras eran correctas. El gobierno de Humala en el 2014 dice que las cifras son correctas. Ya yo era un opositor en ese momento al proyecto. Y ahí se firma el contrato de construcción. ¿Por qué era usted un opositor al proyecto? Porque a esas alturas estamos hablando del proyecto de promotor. En el 2008 usted le da el aval. Claro, o sea, le digo, hay dos tareas. De retirar azufre de los combustibles que es mandatorio, lo contrario, cierras. Y la otra es modernizar. Una u otra u ambos. Eso hay que evaluarlo. Se hace un esquema, se lanza un concurso, yo hago el esquema, dejo el esquema listo, se hace el concurso en 2010 y yo no estoy, gano una empresa para hacer el estudio, define las cifras y cuando defina las cifras se verá si construyo ambas tareas, si construyo una sola tarea, si las cifras son correctas o incorrectas. En el 2012 el consorcio que había ganado... Ya el gobierno de Ollanta. El gobierno de Ollanta lanza un número, yo digo, estoy en desacuerdo porque a esas alturas ese número ya te lleva cerca de 4 mil millones de dólares y eso no está previsto. Y soy opositor hasta eso, en el 2014... Se doblaba y más que se doblaba la cifra. Claro, o sea, el duplicar podía estar justificado porque cuando lo lanza los 1.350 nos dice que el margen de rojo puede ser 100% bono de inería. Pero a esas alturas estamos hablando de 2.700 de construcción más 1.300 de otras contrataciones de 4 mil. Yo digo, eso es un exceso. ¿El 2012 ya usted está en desacuerdo? Sí, ¿no? Y es público, es público, he dicho muchas cosas, he escrito muchas cosas. En el 2014 firman, gran despliegue mediático, las agencias de noticias tuvieron prolíficas, la derecha empresarial tuvo prolífica, el titular fue, Ah, hay una ley que permite vender el 49% de las acciones, pero nadie dijo los excesos ni los montos. Navegan, entre el 2014 y el 2017 navegan con un contrato sin tener cierre financiero. O sea, no tengo fijos los fondos, pero ya voy construyendo. Claro. Voy buscando fondos en el camino. En el 2017, época de PPK, se le autoriza un endeudamiento de 3.000 millones de dólares por bono, más 1.300 millones de dólares en una agencia de crédito de exportación española. Y de ahí ya hemos llegado a lo que hemos llegado, a 6.500 millones de dólares, versión de parte, ¿no? Claro. ¿Por qué, o sea, cuál sería la razón por la que hay una cifra primero y después es otra astronómica? Porque han ido cambiando cosas en el camino. O sea, cuando se firma el contrato original y ese era el diseño, era... Si es que va a desulfurización, retira azufre de los combustibles, modifica la infraestructura existente y amplía la decapacidad. Ahora, en el 2014 que se firmó el contrato ya no es así. No es modifica la infraestructura existente y amplíala. Haz una nueva infraestructura. Eso es un cambio contractual importante. Y luego, en el camino, los montos prefijados de 2.700 millones de dólares solo de construcción fueron cambiando. Y ahí subieron, sacaron uno que le llaman obras complementares, se le dieron a PetroPerú, servicios auxiliares, contrataron una empresa que se llama Cobra, que ofreció hacerlo por 900 millones, se terminó en 1.300. Todo eso ha ido ocurriendo en el camino. La interoceánica se queda corta en las variaciones de precios que se han dado en el interín. Muy bien. Ahora, el primero, usted lo acaba de escuchar, declaración que hizo el domingo en Latina. ¿Qué le parece? Bueno, hay que traducirlo, ¿no? Porque lo que PetroPerú pedía eran tres cosas. Capitalízame 750 millones de dólares de deuda. El primero dice que no. Él dice que no voy a capitalizar. Perfecto. Pero también pide, dame un aumento de capital de 1.150 millones de dólares. Cuando dice, no voy a capitalizar, se refiere solo a 750, se refiere a 750 a 1.150, no está preciso. Pero no solo era eso. Pedían dos líneas de garantías para créditos. Uno por 650 millones de dólares y otro por 1.000 millones de dólares. Y sobre eso no se refiere tampoco. No se refiere. Yo creo que la decisión ha sido darles a garantías. Bueno, eso fue el domingo y ayer lunes PetroPerú emite un comunicado que dice, se viene coordinando con la Junta General de Accionistas las acciones de soporte financiero que el Ejecutivo ha manifestado brindará a PetroPerú relacionadas a las garantías para líneas de crédito y reprogramación de deuda con el Estado. Claro, entonces los 750, que era aumento de capital, que dijo que no, lo van a hacer reprogramar el plazo de pago que era para diciembre de 2024. Lo van a reprogramar pago para más adelante. Y la garantía es que son los 1.650 millones de dólares, se lo van a dar. Eso es lo que está diciendo PetroPerú. ¿Quién es la Junta de Accionistas? El ministro de Energía y Minas, el ministro de Economía y Finanzas, el viceministro de Hidrocarburos y el viceministro de Hacienda. Ese es el nivel. Ahora, el primero tal, hace una semana, dijo, hemos formado una comisión. No es una comisión de anónimos, porque quisiera saber quiénes son. Un periodista del diario El Comercio, en la exposición que hizo el señor Chira, presidente Petro, el viernes pasado, le pregunta y le dice, ¿Usted sabe quién es la comisión de interactuando con él? No, no sabemos ni estamos interactuando con él. Ni el presidente Petro Perú. Eso es lo que ha dicho el presidente Petro Perú, a el comercio. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es la comisión de un tema tan complejo que no interactúa con la parte de Petro Perú, señor propio Petro Perú? Esas decisiones, la verdad, que tienen todas las dudas posibles. Tampoco ha quedado claro de cuánto es el rescate que requeriría Petro Perú. Lo escuchaba Alejandro Indacochea y él habla de 2.800 millones de dólares que cuesta este rescate de la empresa, que viene a ser 10.600 millones de soles. ¿Cuál es ahí la verdad? Yo sé, más o menos la cifra es correcta, o sea, decía, 750 de capitalización que han negado, 1.150 de aumento de capital, 1.650 millones de dólares en línea de crédito. Eso suma 3.550 millones de dólares. Eso son 13.000 millones de soles aproximadamente. Eso es lo que están pidiendo. Y eso es lo que está dispuesto el gobierno a dar a nombre, miren lo que dijo en esa entrevista que ha pasado de Otaro Leyes, porque yo voy al grifo no sé qué barrio y el precio está más barato de la solita. Sí, lo dijo. Pero eso es absurdo, pues, porque lo que te dice Petro Perú es... La presidenta, si no usted me corrige, en su momento dijo que con la nueva refinería de Talara bajaban los precios de los combustibles. Sí, afirmó eso. Y que la rentabilidad, pues, iba a crecer. Claro, o sea, mira, para ser un marcador de precios, el que fija el precio de los mercados tiene que ser el operador dominante. Petro Perú se ha reducido al 27% del mercado. O sea, ¿cómo con el 27% del mercado voy a ser el fijador de precios del mercado? Por lo tanto, no eres empresa estratégica. No, por supuesto, por supuesto que no lo eres. Entonces, yo creo que hay que pensar en serio. Esta reestructuración que le llaman, este apoyo financiero, salvataje, le digo yo, que no les gusta. La pregunta es, ¿se lo van a dar aquellos que han llevado a las empresas a esta situación? No, no, pues. Que previamente debería cambiarse el directorio, que lo han anunciado. Dicen cuatro semanas. El directorio son seis miembros. Son seis, uno que representa... Dos han renunciado, ¿verdad? Claro, los dos únicos que eran del Ministerio de Economía y Finanzas. Y los otros cuatro son trabajadores. Petroleros. Petroleros. No son trabajadores, pero son sector petrolero del área de exploración y producción. No son, pues, gente que entiende el tema financiero, porque el problema de Petro Perú es el tema financiero y comercial. No lo entienden. Y lo que yo digo es cuando el señor Otaro le dice, pero vamos a buscar un mecanismo de directores independientes y calificados. Bueno, ¿quién designa a los directores? Lo que dicen las normas legales es la Junta de Accionistas. ¿Y quién es la Junta de Accionistas? Ministro de Estado, que han sido designados por confianza política. Yo puedo confiar en los ministros de Estado dados por confianza política con un gobierno que hace un coteo de poder entre ellos y con el legislativo para nombrar gente independiente. Pero eso es absurdo. Y en el caso del ministro de Energía y Minas, él es trabajador, creo. Él sí es trabajador. ¿Ha sido gerente, me parece? Estuvo gerente, referiría a Talara, nombrado en la gestión del señor Pedro Castillo. Eso ha sido y de ahí salió el ministro de Energía y Minas. Eso es. Otro detalle que dice Indacochea, dígame usted, por favor, si eso tiene sustento, que la deuda de Petro Perú es cuatro veces el patrimonio. Sí. Si eso es verdad, entonces está quebrado Petro Perú. Es más, es la verdad, porque ¿qué ocurre? La deuda de corto plazo son 3.500 millones de dólares. La deuda de largo plazo son 4.500, son 8.000. El patrimonio, sin corregir lo que ha ocurrido por las pérdidas de este 2023, que hay pérdidas, es alrededor de 2.000. Esas son las cuatro veces que hablo. Mientras tenga patrimonio no es quebrado técnicamente, pero es una empresa en insolvencia. O sea, lo que recibo... Mientras tenga patrimonio no es quebrado. Claro. Pero en este caso no tiene patrimonio. No, sí tiene patrimonio porque la deuda es mayor que el patrimonio, pero el patrimonio todavía existe. O sea, todavía los activos respaldan, todavía tiene propiedad. O sea, los activos menos la deuda le deja todavía un patrimonio. Eso es los 2.000 millones de dólares. No termino en... O sea, el costo de la deuda, ¿cuál es? ¿No es cuatro veces el patrimonio? Sí, cuatro veces el patrimonio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para hablar de quiebra tendrías que decir la propiedad de la empresa, lo que llaman los activos, menos la deuda, ¿queda un positivo o no? El positivo que queda es 2.000 millones de dólares. Eso es patrimonio. La deuda sí es cuatro veces el patrimonio. Pero si yo resto las propiedades, menos la deuda, que queda 2.000 millones, entonces no está en quiebra. Pero si es una empresa en insolvencia, insolvencia significa lo que recaudo en mis operaciones normales no me alcanza para pagar deuda. Esa es su situación real. Indacochea planteaba, por lo menos yo le entendía así, que la solución podría estar porque se encargue de esto, o se encarguen, digo, de esto los acreedores. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, yo lo he dicho varias veces, eso se llama llevar un proceso concursal a indecopia a la empresa. Eso se llama una situación de insolvencia y son los acreedores los que tienen el control de la empresa. Sale el ámbito de los actuales directores, de los actuales gerentes, ellos nombrarán a personas apropiadas y de ahí se cobrarán la deuda. Muchos cuando he hecho críticos dicen, ah, pero está haciendo lobby a nombre de los acreedores. No, 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 porque cuando vas a insolvencia lo que estás haciendo es lo que vas cobrando o lo que vas generando paz a tu dedo. Más bien habría que preguntarse si en el ejecutivo hay lobby, porque al recibir dinero le van a pagar inmediatamente a los acreedores. Creo que el lobby, en vez de buscarlo en los críticos, debían buscarlo dentro del ejecutivo. Así es. Salvando la distancia, me hace acordar ese tema de los clubes de fútbol, que también están en... En insolvencia. Ahí, mira, en insolvencia. Y entonces los acreedores asumen la administración. Claro, ahí en el caso de los clubes de fútbol, que se llama procesos concursales, se creó una ley es profeso para los clubes. Pero hay una... Gobierno de Ollanta, creo. Sí, y hay los procesos concursales, digamos, preventivos, que la empresa podría decir, yo no puedo pagar, vamos a aprobar mi deuda. O ordinario, que es decir, los acreedores, y aunque yo apuesto por eso, que los acreedores te lleven una insolvencia. Y en el camino, lo que genera, va yendo a pagar las deudas que tiene, todos en proporción a todos los acreedores. Entonces, cuando se habla de lobbies, yo digo, ¿quién está muy preocupado de que se cobre inmediatamente con plata prestada para pagarle? ¿No habrá lobbies ahí en el camino? Me pregunto, ¿no? Porque estamos hablando de cerca de 1.900 millones de dólares de deuda de corto plazo. Entonces, ese es un tema, es una suspicacia que vale la pena, pues, estar hurgando, ¿no? Muy bien, el Premier, y con esto terminamos, el Premier creo que ha dicho que dentro de unos días van a hacer pública la solución. Cuatro semanas. ¿Cuatro semanas? Cuatro semanas. Tres a cuatro semanas, eso es lo que dijo el Premier. En el interín, no sé, pues, seguiremos. ¿Cómo cree que terminará esto en su experiencia? Yo creo que va a terminar en dándole las garantías de crédito, no solamente por los 1.600, probablemente le dé por los 1.900 que de aumento de capital le dé garantías para que cobran, para que terceros le den préstamos. ¿Y qué van a hacer? La típica, pues, del gobierno que ya se va entre un par de años. Lo que van a hacer es que las fechas de las garantías y los pagos sean posteriores al 2026. Entonces, ese sería un problema del que viene y no de los que estamos. ¿No van a optar por los acreedores? Claro, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero hay que insistir, porque yo creo que los gremios empresariales, mal que bien, después de tanta prédica, han tomado posición. No es suficiente. Yo creo que hay que insistir. Tenemos tres o cuatro semanas todavía para discutir. Y una crítica que se le hizo también a Perú Petro, que es la encargada, entiendo, de entregar las concesiones de los lotes petroleros. Sí. La crítica mayor es, y eso lo decía también el economista, cómo le da el lote a Petro Perú, que es una empresa que está en insolvencia. Mira, y el tema es, las reglas de Perú Petro era otorgar lotes, su fin es otorgar lotes petroleros. Cuando hay concurrencia de interesados, compites. Cuando no hay concurrencia de interesados, puedes tratar directamente. Y hay requisitos. Claro, y a dedo. A dedo. A dedo se lo han dado a Petro Perú, sin concurso. Y lo que han dicho es, ah, no, esto es transitorio. ¿Qué son transitorios? Dos años. Y después de esos años, ¿qué? ¿Lo renovamos? ¿Cómo vamos a ir? Eso es un despropósito porque ha desconfigurado completamente el rol de Perú Petro. Perú Petro debe llamar a concurso, si Petro Perú busca un socio, presenta y ganaba, bienvenido. Pero a dedo, eso no se estila, eso no debe ser, eso genera desconfianza. Pero entiendo que hay normas específicas. Por supuesto, por supuesto. Se han tirado a la garrocha eso. Claro, es que en la ley de hidrocarburos que rige Perú Petro, puede ser por negociación directa o por concurso. Entonces dicen, ah, lo he hecho por negociación directa. Pero lo que es evidente, que si hay concurrencia de interesados, tienes que concursar, pues. Eso es lo que tiene que haber. Y ahora ellos simplemente han adoptado, utilizando falazmente, que se pueda tratar directamente, negociar directamente, supuestamente, con Petro Perú. Listo. César, ha sido muy amable. Muchas gracias. Ha sido César Gutiérrez. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos. Regresamos.